Estamos ahora con José Miguel Manzanares, que le queremos preguntar también cómo va a vivir esta jornada electoral. Buenos días. Hoy es un día muy importante para que todos los españoles ejerzamos nuestro derecho al voto. Espero y deseo que hoy transcurra la jornada con total tranquilidad, que no haya ninguna incidencia destacable. Y también espero la máxima participación de todas las personas que tenemos edad para votar, que ejerzamos ese gran derecho que tenemos todos. ¿Cómo va a vivir al término de la jornada el recuento? ¿Cómo piensan hacerlo? Pues estaremos en la sede y estaremos expectantes para ver el resultado. Y estamos convencidos que los resultados que se obtendrán serán los mejores para España. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotros.